Bien, pues enviamos más música para todos ustedes. Hay un tema muy romántico que mucha gente me imagino sabe identificar, así que le vamos a comprecerles. El tema se llama Ayúdame a Creer. Y esperemos que les agrade por acá, en interpretación por acá del tremendo del acordeón, del violín, del saxofón. El hombre orquesta, el tremendo gama para todos ustedes. A grandes amistades para allá de Sonora, de Chihuahua. A toda esa gente bonita, hermosa, un saludo bien grande. A todas las familias, saludos grandísimos, deseando lo mejor este año 2017. Ok, se llama Ayúdame a Creer. Dice así. Últimamente son más frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia. Aunque me jures que soy dueño de tu vida, ya son palabras que me saben a mentiras. De un tiempo acá, tu indiferencia es muy extraña, y van creciendo los rumores que me engañan. Si yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos porque ya no puedo más. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Ayúdame a creer porque presiento que nuestro amor se acerca a su final. Entre los dos por siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad aunque doliera. Algo anda mal entre los dos es evidente, si hay alguien más no seas cobarde, habla de frente, quisiera oír que son figuraciones mías. Y despertarme de esta horrible pesadilla, la realidad es cruda y huele despedida, y aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Y hoy que estoy decidido, te confieso, que si te vas, me vas a hacer llorar. Que si te vas, me vas a hacer llorar. Muy bien, nos quedamos enviando con presencias para todos ustedes. Gracias. Gracias, continuamos. Toma, me lo di